Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectora de esos próximos días Capricornio Capricornio, pues vamos a comenzar con tu lectora con tu energía Ok, vamos a ver cómo estás conectando, resonando en estos días Dos de oro, de oros, perdón, ocho de oros Esforzándote por hacer bien las cosas, aunque pareciera que todo mundo va en contra O sea, no como tal, o tal vez en muchos sentidos, sí, sí Emperatriz Es como si hubieses encontrado la fortaleza de seguir, de continuar, de esto no me va a detener, sigo adelante Y sientes más el peso de otros, el peso de la realidad Y mira, para algunos esto simplemente es, entre más quieres hacer por ti Cada día te vas a ir dando pues más cuenta de cómo te desgastas energéticamente por un montón de cosas que tal vez siempre han sido así Es decir, bueno, ya quiero empezar a cuidar mis alimentos, dormir más, trabajar más de esta forma, aprender esto Y empiezas a encuadrar todo esto y ya, sorpresa, bueno, no, no sorpresa Pero es como que te cae el 20, ah, sí, ya vi Todo el tiempo que pierdo en redes sociales, todo el tiempo que pierdo en el chisme que me cuenta mi amiga Quiero a mi amiga, quiero a mi amigo, pero disciplinarme, ponerme en serio Quiero llevar a cabo esto con esta persona y la persona no quiere Y ya me di cuenta que yo misma, yo mismo me autosaboteo y me pongo triste Y si la persona ya no quiere, yo ya no lo hago Si a alguien le conté algo divino que me pasó, que quiero hacer o que quiero avanzar La persona se lo toma caóticamente o me critica o me genera más miedo Y es como, y todo esto, mira, ni siquiera es, tengo que pelearme, les echo la culpa Es solamente me centro en lo que quiero que me nutra En lo que quiero hacer crecer, en la semilla Me centro yo en la semilla que yo estoy sembrando y que yo quiero hacer crecer Y este es el asunto, Capricornio Que entre más quieres hacer las cosas Más reconocimiento, más protección y más conciencia e importancia Le estás dando a justamente estas cosas que tal vez en otro momento eran insignificantes ¿Por qué? Porque al final no es que tu energía ahora se vaya a duplicar Y ahora vayas a tener el doble energía Para hacer lo que siempre haces Y para hacer todo esto nuevo en cambios Es decir, no, ser responsable con el cuidado de tu energía No vas a poder hacer todo Vas a tener que aplacar tu instinto Lo que te complace, lo que te da placer Que ok, no te digo que no disfrutes tu vida Pero, en modo emperatriz, si vas a querer construir en otro sentido En otro nivel, de otra forma Puedes hacerlo con más cuidado, con más conciencia Sobre todo aquí que tienes a la emperatriz de este lado, Capricornio Pareciera que Tú eres la persona que está muy en necesidad de evolucionar Muy, no estoy en paz con esto O pensando mucho esto de O sea, estoy cansada, cansado Pero por cosas que no me están haciendo crecer Que mejor que digas Sí, estoy devastado, devastado Porque fui a correr tres horas Bueno, tal vez es demasiado Fui a correr una hora Y mejor que estés cansada, cansado por algo Que al siguiente día sabes que te va a hacer más fuerte O te va a desestresar Bueno, tal vez no al siguiente día Tal vez después de un mes que te acostumbres, ¿no? Pero al menos que sea por eso Que sea por algo que te dé sentido Que algo que estés creando En este caso no es tanta energía de creación Como es emperatriz Esa energía de nutrir Es decir, quiero que mis plantas tengan agua Ejemplo Por el ciclo de Tauro Madre naturaleza Quiero que todos los animalitos tengan que comer Y bueno, no lo tomes como analogía o metáfora Lo que sea Tómalo como una realidad Quieres que todo lo que integra a tu vida Te nutra La información que escuchas No digo que no escuches noticias negativas Solo Que si quieres resolver eso negativo Que tanto te da miedo y te queja Ya llegó el punto Ahora quiero aprender a resolver eso Que me moleste en el mundo Te tienes que convertir tú en ello Y la emperatriz es Pues entonces vamos a Sembrar Lo que me va a hacer convertirme en ello Yo veo aquí esfuerzo Aquí hay cosas que ya te han salido muy bien Sabes, siento como si estuvieras en este En esta transición Hasta tu lectura me hace sentir como cansado Pero es justo en esta transición De no me he terminado de adaptar a esto Pero lo que me hace sentir bien Es que ya no estoy tanto en lo anterior Que ya no me aflige tanto Este problema, este caos Este tipo de discusiones Este tipo de asuntos Como que las puedes soltar más rápido Por lo que veo Porque hay algo que estás poniendo como prioridad En lo que estás creando Trabajando, cambiando en ti Capricornio Vamos a ver ¿Qué es esto? Otro de por acá Capricornio Disculpen mi perrita que está aquí abajo roncando Sí, mira, nueve de espadas Y la carta del colgado No sé si te ganó el tiempo con algo Y es como que estás a las prisas Pero ya no quieres más de esto O te dejaste confiar demasiado En alguien Que mira, a veces Mira, te voy a mostrar aspectos A veces la personalidad de alguien O sea, el conocimiento que tenga alguien Sobre algo Te da confianza Pero Ese es como un primer nivel de confianza Todavía no quiere decir Que conoces bien a la persona Y en otros aspectos Hay personas a las que simplemente ya Les damos la confianza absoluta Yo siento que aquí Capricornio Te fuiste de más Como si hubieses puesto O otorgado Gran parte de tu energía Alguien No sé si Ya van varias veces Que hay como actos Que te hacen desconfiar Pero tú aún así lo hiciste Sí, Capricornio Y entonces esto hace Que de pronto te preocupes más Cuando de nuevo Vuelven a traicionar Vuelven a equivocarse O simplemente ves Que no tienen ganas de avanzar Esto puede ser tan simple Como que digas Ay, no, es que en mi casa En mi familia Todo el mundo es bien desordenado No lavan los trastes Está bien Ya no te peles con eso Mejor hazlo tú Lo que te corresponde a ti Y si dices Venga Tengo más energía Voy a terminar limpiando Toda la casa Aunque no lo hagan Ok, no te digo que te responsabilices Del caos de otros Pero si estás en ciertas circunstancias Al menos marca tú La diferencia de vibración Y mantente en paz Porque tú lo estás haciendo por ti Y esa dedicación Esa disciplina Esa continuidad Te va a llevar En algún momento Vas a acumular cierta energía Y te va a hacer saltar naturalmente A otro lado A otro camino A otras conexiones Poco a poco Sin engancharte tanto Y yo creo que aquí también Te estás dando cuenta De cosas que antes Capricornio No les dabas Tanta importancia Porque era como inconsciente Imagínate que esto era una persona Aquí por lo que veo Que era muy En México decimos Cizañoso Como cuando constantemente Te están hablando mal De alguien O de algo Y que está relacionado a ti Como para Que tú lo veas mal O no quieras hacer eso Como que de pronto No sé Y créeme Esta vibración es Como tóxica ¿Sabes? Ah es que me encanta Ejemplo yo Hacer ejercicio Y una persona Constantemente se burla De ti De eso O no Que escuché que alguien Lleva pasado O sea accidentó En tal lugar Por hacer ejercicio Ok Cosas inconscientes Pero claro Al final Te das cuenta Que Que energía Bajan los demás Para ti Y puede que la persona Así sea en su Vida Normal Que todo lo ve mal Todo lo ve negativo Todo le ve peros Entonces solo observa Que tipo de vida Tiene esta persona Está en paz Consigo misma Consigo mismo Y ya No te pelees más Hazte consciente De cómo es Y ya no te enganches Más en eso Y si no se puede hablar Más de eso Ni te mole Bueno si Te vas a molestar Pero Ya no des tanta atención Para que tu energía No se ancle en eso Que justo Se siente como un bloqueo Como una preocupación Busca mejor Busca mejor La salida Y si los demás Incluso si es alguien Yo creo que aquí El meollo de las ondas Es que puedes ser alguien Que valoras mucho Que Con quien has vivido Momentos de luz Pero por apego No te atreves a soltar En paz O no te atreves A seguir tu camino Y seguir conectando En equilibrio En lo que se pueda conectar A veces hay ciclos En los que debes De ponerte muy en serio Te lo voy a decir Porque esta emperatriz Parece que va a hacer eso No sabes que Me quiero poner muy en serio Chau a todo esto Y ejemplo Si las amistades Ejemplo No digo que así sea O la posible pareja O esos familiares lejanos Que Ok Quieres Amas Aprecias Pero tienen ciertas actitudes Que dices Es que Si me sigo enfocando En esto Definitivamente No voy a avanzar Y hay que ser muy honestos Si no soportas Esas cosas Y te hacen sentir mal De nuevo Sea honesto Honesto contigo Y busca tu espacio Para que eso no te afecte Diga Si puedo conectar En ciertos momentos Con estas personas Y enseguida me desconecto Y sigo en lo mío Pero para llegar a ese punto Primero acláralo en ti Equilibralo en ti Capricornio Y te digo Para algunos de ustedes Va a ser Como una pausa Necesaria De unos No sé Tres meses Seis meses Lo que tú sientas Que es necesario Capricornio No te digo Que sea imposible Sanar en un entorno Tóxico Pero Si tienes la posibilidad De Pues desconectarte Un momento Para estar bien Contigo Y decir Si lo voy a hacer bien O Lo voy a hacer bien Y estaré con un psicólogo O Me voy a disciplinar Con la comida O con mis horas De sueño Voy a aprender Voy a buscar un curso Algo Pero para enfocarte En cubrir un aspecto De tu vida Que sientes Que está devastado Que bueno Capricornio Estás entendiendo Que primero Si tú no estás bien Cómo quieres estar bien Con los demás Yo siento Que le has hecho mucho A jugar A la persona Que puede aguantar Todo Que no le importa nada Que Un juego un poco De ego limitante Decirás Tú puedes eso Yo puedo más Me hiciste eso Te hago esto Y Mientras llevas Ese exceso energético Esa carga Del otro lado Con lo que quieres avanzar Va a ser más difícil Porque ya El 50% De tu energía Ya está dividido Ya está En dos partes Entonces Debes de tomarte En serio Lo que vas a crear Lo que vas a hacer Lo que Quieres cambiar en ti Y si aquí Alguien se termina Molestando Porque le digas Oye Sabes que Pues mira Ahorita Tengo mucho trabajo Me estoy dedicando Estoy comprometida Comprometido con esto Quiero estar en paz Con esto Ya no puedo salir De este lado No nos vamos a poder ver Por un tiempo Voy conmigo En serio Ok No tienes que dar explicaciones Pero si alguien se molesta Porque no puede entender Lo que tú necesitas Pues ahí Cuestiónate Qué tipo de conexión Tenías con esta persona Y bueno Yo Obviamente No digo que te desconectes De todo mundo Seguramente Seguramente será Solo de las personas Que están Pues creando Demasiado ¿Cómo llamarlo? Yo le llamo Enclaje energético Cuando una persona Dices Mira Yo ya sé O sea No es que les digas Tal vez ya les dijiste Y por eso hubo drama Tú ya sabes Cómo es alguien Cómo se pone alguien Y ya Ahí está bien Pero no por eso Entonces tú Tengas que estar Quedando bien Todo el tiempo Con una persona Que sabes Que lo que hace Te bloquea energéticamente Te desestabiliza Entonces Capri No te sigas Estresando más Por esto Y toma acción ¿Ves? Diez de bastos No tienes que hacer El cambio difícil Ni pesado Solo tienes que hacer El cambio Molesta Molesto Triste Enojado Enojado Solo continuar el cambio Sí Porque aquí Mucha parte Del ego Limitante Sería Le tengo que demostrar Esta persona O hasta que cambie O yo no me voy a dejar No pierdas tiempo en eso Sí Si es posible disciplinarte Y no estar viendo Sus redes No estar viendo A ver si te escriben Liberar esa tensión Energética Que te desgasta tanto Y cubrir eso Que sientes que necesitas Que te den los demás Contigo misma Contigo mismo Perfecto Y obviamente Va a ser una transición Igual Va a ser pesado Estresante Triste Desmotivador Pero al menos De ahí Vas a estar 100% Segura Seguro Que vas a obtener Un fruto Un fruto Que tú creaste Un fruto Que a veces Te da alguien Y a veces no ¿Sí? Bueno Vamos a continuar Capricornio Ok Aquí salió Te dije Reina de espadas Ponte en serio Determinante Objetivo Objetivo Tienes que cortar Cabeza Para estar bien Tú Y arreglarte A ti No a los demás Sino a ti Ya lo entendiste Todo Capricornio No sé por qué Siento que estoy Conectando Con muchos Capricornio Sí De verdad Lo siento Muy Mucha elevación De energía Como Con muchos Capricornios Que tal vez Apenas están Aprendiendo Más de su propia Energía Y muchos Capricornios Que están como En el desbordaje Energético Que por eso Llegaron esta lectura Sabes No suelo decir Este tipo de cosas Pero hoy Créanme que me siento Como con Personas que entraron Ya en un nuevo Nivel de conciencia Y apenas es como Me he dado cuenta De un montón de cosas Y Esto me desborda Energéticamente Pues Te lo pongo simple Estamos en el ciclo De Tauro Que es elemento Tierra Como tú Capricornio El ciclo de Tauro La cualidad es que Nos aterriza En la realidad Me hago más Más consciente De a ver Que estoy haciendo Todos los días Que estoy viviendo Que Como metáfora Tengo un jardín Que plantas Hice crecer Tus relaciones De que frutos Me estoy alimentando Cuál es la mala hierba En mi jardín Que no me permite Crecer Que no me permite Sembrar nuevas cosas Que está ocupando Espacio en mi tierra Que no necesito Que me invade mucho Que me intoxica Y mira Reino de espadas Vas a tener que ser Muy directa Muy directo Primero contigo Como Sí pues Trabajar Con tu doble cuántico Con esa versión Maestra Que de pronto Aparece en esos momentos Especiales Que te levantan El ánimo Que te dicen No te dejes Caer Por esto Y no digo No te dejes de alguien No te dejes tú Simplemente caer En este drama En esta situación La reina de espadas Se siente muy Como fuera de ti ¿Sabes? Si ves La carta de la fuerza Reina de espadas Capricornio Literal Aquí va a haber una Yo no sé Siento Prepárate Si esto está ocurriendo Prepárate para el reclamo De alguien La exigencia de alguien Que probablemente Va a estar Y mira Carta de la torre Quedó debajo Va a ser como muy Muy inmadura Como un reclamo Una exigencia O alguien Conoce esos Momentos en los que Alguien te dice Todo un testamento Y te bloquea al final No sé si ha pasado O tú has hecho esto Pero Tómalo en serio Sí o sea Toma Toma en serio Que esto Necesita un antes Y un después Ya un punto Y final Y ya así Más adelante Tú cambias mucho Y la persona Cambia perfecto Va a haber una Reconexión natural No va a haber más Problemas Pero necesitas Tiempo Y el tiempo No va a ser las cosas El tiempo Implica lo que vas a hacer Mientras tú No estás poniendo Atención en eso Que te bloqueaba Capricornio Porque aquí Demasiada energía Con la carta de la fuerza Que tiene Que tomar ya Una forma Un punto Al cual dirigir Toda esta energía Que seguramente No es nadie Ni nada De lo que está aquí Mortificándonos Sí Dos de copas Aparte aquí Wow Te has dado cuenta Muy bien Quienes de verdad Están en tu vibración Alineados Honestamente No de forma perfecta Pero aquí hay personas Que Te abrazan Energéticamente Y te digo No es perfecto Cada uno Tiene sus defectos Pero al menos No se ponen Como opuestos A ti En combate Contigo En competencia En yo hice más Yo hice esto Yo tuve más No habías novios Yo Puede que esté saliendo Como de este juego Muy superficial Que pues no te da sentido Hablar de ciertas cosas Capri O no te da Sabes Se siente como Si tuvieras Si mi era siete de oros Que voy a hacer con mi tierra Aquí literal Te lo están diciendo Solo acepta Lo que sientas En lo que hayas perdido El tiempo y energía Tómalo como un aprendizaje Sí Me desgaste mucho en esto Perdí mucho el tiempo O estoy perdiendo Mucho el tiempo Solo acéptalo Y en la aceptación Se abre el abanico De posibilidades Para cambiarlo Si tu lo quieres Lo vas a dirigir Aunque no sepas como Todos los días Quiero hacer un cambio Quiero intentar algo A ver busco Ok no encuentro Siguiente día Siguiente día Y ese impregnar tu energía En el cambio De pronto Va a tener mucho sentido Pero tienes que hacerlo Intentarlo Hacer intentos Fuera de todo Campo energético negativo Toda situación Que esté generando Este No sé Se siente como Pequeñito robo De energía constante Ok Capri Vamos a finalizar Con el oráculo del Tao Ok Mira Salieron dos cartas El seguimiento Y lo suave Tú ya aquí Ya estás Tienes guía Tú ya tienes Información Tú ya tienes Conocimiento O tienes Alguien cercano O tal vez Puede que estés Leyendo un libro Tomando un curso Conectando con personas Aprendiendo de alguien Pero tú ya sabes Dónde continúa El camino Del crecimiento Del esfuerzo De la dedicación Y creo que Si te estás dando cuenta Que es voluntario Querer cambiar Ser mejor cada día No quedarte conforme Pero que ese No me conformo Que no te Que no te haga sentir Que no estás en paz Es decir Hoy me equivoqué Con diez cosas Pero ya las acepto Estoy en paz con ello Pero me comprometo A que mañana Hoy Duermo tranquilo Aceptando como me fue Hoy Lo que me pasó Lo que no pude controlar Soportar Equilibrar Cambiar Ya Duermo en paz Me levanto el siguiente día Compromiso Empiezo desde ahí Desde lo que me salió mal Lo que no terminé Lo que me conflictó Desde ahí lo trabajo Y algunas cosas Por esta energía Te vas a dar cuenta Que no tiene sentido Darle más vuelta Más mente Que es esta carta Y mejor alinearte Más con aquellas personas Que de manera También imperfecta Te están ayudando Que tal vez te van a compartir Algo que solo te va a servir El 10% Pero algo Aquí se hay intenciones Con personas De compartir De avanzar De evolucionar Y con otras Yo creo que No le debes De tener miedo A que Te des cuenta De que algo Que ha sido así Por mucho tiempo Ya no te hace sentir bien No le tengas miedo a eso Y tómatelo Busca la forma De equilibrarlo mentalmente Pensarlo Verlo de otra manera Pero que te lleve A hacer cambios positivos No tomarlo como No me importa Pero no hago nada No Me importa Pero porque me importa Lo pongo en el lugar Al que pertenece Aquí ¿Cómo es que puedo Eso hacer que Lo mueva Un lugar al que Pertenece Es Si acepto que Me importa Porque me desgasta Y me tiene ahí En la tensión Y estoy revisando Y esperando A ver que cambien Nivel de importancia Y de pronto no Lo pongo en el lugar En el que pertenece ¿Por qué? ¿Cómo puedo determinar Al lugar al que pertenece? Porque lo que me dan Lo que me transmiten Lo que me comparten No está alineado Lo que yo quiero crear Y vivir en mi vida Entonces Eso es lo que le da importancia A lo bajo de nivel Te vas a dar cuenta Como la importancia Se empieza a perder sola Simplemente Dándote cuenta Y aceptando Que esto Que tanto te importaba No te está nutriendo Ni te está ayudando A llegar a donde tú quieres Y por acá Por otro lado Si hasta Mente muy flexible Muy libre Un enfoque Flexible Tener fe Y creencia En lo que estás haciendo Y aquí parece que Un montón de personas Que te digo Están en contra De algo Que quieres hacer por ti Un influjo sutil Pero profundo Comprensión No violencia Y esa mentalidad Penetrante Que te permite Seguir la guía Servicio Compartir Enseñar A quienes de verdad Quieren hacer un cambio De acuerdo Y también entender Cuando alguien Está en un ciclo de karma O se siente mal O está de malas A nivel emocional Respetar también Su espacio energético No invadirlo más No presionar A provocar más Porque ahí también Tú estás anclando Tu energía Al karma De otra persona Bueno Capricornio Pues eso ha sido Todo por el día de hoy Muchas gracias 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 por tu conexión Sabiduría Energía Ya sabes En comentarios Te dejo los links De siempre Creo que el 10 de mayo Ya subo las energías Que vamos a tener Pues del 10 Hasta que acabe mayo Y pues nada Bendiciones Los quiero mucho Y nos vemos pronto Capri Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video